...de retornar al móvil, vamos nuevamente con Magdalena Correa para ver por dónde se encuentra. Magui, contanos, por favor. Estamos en Plaza Fabini, Plaza del Entrevero más conocida. Y Humberto, ¿qué haría con 140 millones de pesos? Si le digo que hoy a partir de las 21 horas se los puede ganar con el gordo de fin de año. ¿Cuántas cosas? Yo ya tengo mi numerito, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que sucede. Hay muchísimo para contarles en torno a este tema. A partir de las 21 horas se va a sortear un nuevo gordo de fin de año. Ya escucharon el pozo acumulado. Ahí estamos con Luis Gama, director nacional de Lotería de Siquiniela. ¿Cómo se vienen preparando? Sabemos que está instalada nuevamente aquí en la plaza la pantalla gigante para que todos puedan disfrutar si se quedan sin entrada para la Sala Cita Rosa. Exactamente, buenos días. Gracias por la intervención. Bueno, sí, como en años anteriores venimos haciendo el sorteo en la Sala Cita Rosa. A ver, con dos grandes objetivos. Un objetivo es transparentar el tema del juego, mostrar en vivo el acto en sí, sacarlo de nuestras instalaciones. Y segundo, ofrecer el sorteo en el marco de un espectáculo con tres músicos muy reconocidos a nivel nacional como para ponerle un broche de oro a todo el tema del sorteo más importante. Y es el sorteo que nos une, en definitiva, porque así como tú decías, ya tengo mi número, posiblemente tú no compres lotería en el resto del año, pero inevitablemente compras o participás de un número para el gordo de fin de año. Bueno, y van a estar el alemán, Emiliano y el zurdo, que ya son parte también de este sorteo de fin de año. Sí, en algún momento trajimos al alemán solo el año pasado. Hace dos años trajimos a Emiliano Muñoz y el zurdo. Bueno, y la idea es que ellos presentaron un espectáculo hace tiempo atrás en el Sodre y ese mismo espectáculo, bueno, queremos brindarlo. Repito que es, como lo hago siempre, es en forma totalmente gratuita y por eso la pantalla acá en la plaza, cuando la capacidad de la sala esté llena, pueden estar acá en la plaza y presenciar de todo el espectáculo. Las entradas se retiran gratuitamente aquí en la sala, es por orden de llegada. Sí, es por orden de llegada. ¿Pueden venir durante el día retirándose? Hoy pueden venir durante el día, creo que posiblemente a partir de las 10 de la mañana, la sala va a estar abierta. Pueden venir, retirar las entradas y bueno, repito, cuando la capacidad esté colmada, lo ven acá desde la plaza. Gama de información importante para los televidentes, para la población en general. ¿Hasta qué hora se pueden comprar los números y cómo son los costos? A ver, todo depende de cada vendedor, pero yo creo que hasta 18, 30 o 19 horas pueden adquirir o participar en los colectivos que aparecen en todas las vidrieras. Y posiblemente un poco más los tickets electrónicos en esas más de 7.000 terminales de juego que tenemos en todo el país. 12.000 el entero, por lo que estuve viendo. ¿Cuántos se han vendido? Porque hay 40.000 ahí. Bueno, según lo que estuvimos viendo el día viernes, yo creo que estamos ya en los mismos niveles de venta que el año anterior. Yo creo que de los 40.000 ya estamos en los 32, 33.000 números. O sea que nos está quedando poco y como todo uruguayo deja para último momento. Por supuesto. Gama, muchas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. Bueno, reiteramos, 140 millones de pesos se sortean a partir de las 21 horas aquí en la Sala Citarroza. Pueden venir a ver el espectáculo musical. También a la plaza si son curiosos y de repente se quedaron sin el ticket para ingresar. Hasta las 18 y 30 entonces se ponen a la venta estos números para el gordo de fin de año. Quiero escuchar todo lo que tienen para decir que harían con 140 millones de pesos. Siguen ustedes para allí. Gracias. 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 Gracias.